de la ciudad de Oaxaca. Gracias a las actividades de las cuales usted ya conoció. Tenemos también a otra persona convitada, a Jesús Pérez Altamirano, director del Instituto Universitario de Oaxaca, que también tiene participación en estos festejos, el 485 aniversario de la ciudad de Oaxaca. Lo saludo con gusto a Jesús Pérez Altamirano. Jesús, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué participación vas a tener en estas actividades del aniversario de la ciudad de Oaxaca? Bueno, como director de una universidad, venimos trabajando con la actual presidencia municipal en varios eventos, dentro de ellos los eventos que son en torno a todo lo que es la disciplina de gastronomía, que recientemente estuve por la calle doña Celia, y también en la cuestión de idiomas en cuanto a la cultura en Oaxaca. Pero, más que nada, ahora estoy invitado por parte de la presidencia, ya que hay una poesía que escribí hace algunos años, justamente con el movimiento que tuvimos en el 2006, y pues le gustó al presidente municipal, le está gustado, y esta poesía la han tomado para el aniversario de la ciudad de Oaxaca de Juárez. ¿De qué nos habla esta poesía, Jesús? Pues básicamente nos hace reflexionar. Es la voz de Oaxaca, es como si Oaxaca fuera una mujer a quien que de alguna manera la hemos pisoteado, seguimos agrediéndola, y pues todos queremos reaccionar. Hay mucha gente buena en Oaxaca, sin embargo sigue la misma situación. Hay una parte donde dice que si tú no me cuidas, morirá mi corazón. Se refiere precisamente al centro histórico de Oaxaca, que si nosotros no sabemos cuidarlo, morirá ese corazón histórico de Oaxaca. Y en algún momento que es una atracción turística a nivel internacional, pues puede traer las consecuencias, precisamente ya que Oaxaca es patrimonio de la humanidad. Hemos escuchado muchísimas expresiones, muchísimos comentarios a partir de este conflicto que tuvimos en el año 2006, como tú bien lo comentas Jesús, pero no habíamos escuchado de una persona que se sintiera precisamente motivada para escribir un poema relacionado con esos acontecimientos, preocupado por su ciudad, preocupado por su acontecer, preocupado por un incremento de actividades que dañan a todos en su conjunto. Sí, y sobre todo lo que estemos haciendo ahorita va a traer consecuencias en el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Ellos son los que quizás encuentren una parte más difícil al saber que Oaxaca en ese entonces esté dañada culturalmente y que es el atractivo, como decía, a nivel internacional. Un atractivo que estamos descuidando. Sí, así es. Efectivamente, y la verdad nos duele saber que Oaxaca sigue atravesando por algunas situaciones. Precisamente en la poesía nos dicen, no, ya no quiero más derramamiento de sangre. ¿Podemos conocer parte de este trabajo que has hecho? Sí, con mucho gusto. Adelante, por favor, te escuchamos. Dice, cuando hayan pasado todos los problemas, quiero que me tomes con tus manos, que vistas mis entradas con diademas de azucenas, de rosas y geranios, que llenes mi vestido de colores, que te deleites de miena primavera, que percibas mis aromas y sabores y me mires entre el verde de cantera, que bailes con tus hijos, mis chilenas, y me admires un día de guelaguetza, que disfrutes mi historia y sus riquezas, platicando con tus nietos en sus mesas. Cuando vuelva la calma a nuestras vidas y me ames y respetes con orgullo, borraremos de mi historia estos días que me avergüenzan ante todo el mundo. Yo soy Oaxaca, la tierra donde tú naciste, donde forjaron tus viejos sus anhelos, donde labraron mis entrañas que no viste, para darte una vida mejor bajo este cielo. Yo soy Oaxaca, donde tantas madres parieron al noble Zapoteca, mi Juárez de tan grande ideal, aquel indio serrano que tantos persiguieron y que hoy luce orgulloso en oro y pedestal. Siempre extrañé a mi hijo, don Porfirio, que de guerras extranjeras no supo defender, que nunca más volvió a mí por el exilio y siempre suspiró por no poder volver. Yo guardo en mi vieja memoria a Matías Romero y los Flores Magón, al maestro Tamayo y don Andrés Enestrosa, a Margarita Maza y tantos más. Oh Dios, que salga de tu pecho un suspiro de tu alma con las notas de mi hijo Macedonio Alcalá. El Dios nunca muere, el himno de mi patria, de esta humilde patria que debes respetar. Cosa con Nereidas, danzón de Amador Dimas, o la canción mixteca que te hace suspirar, la naela de rasgado y tantas otras rimas, o de Álvaro Carrillo como se lleva a un lunar. Por eso yo te pido, honesto ciudadano, que sean tus ideales tan limpios con amor. No ensucies más la imagen que tantos ya forjaron y sigas cometiendo error tras otro error. No, por favor, ya no maltrates más mi suelo, ni derrames más sangre por tu loca ambición. Piensa que tus hijos levantarán el vuelo, y si tú no me cuidas, morirá mi corazón. Por eso en vez de gritos, insultos, barricadas, llena con tus hijos mis prados con sus flores, y allá a lo lejos, cuando llegue tu última morada, te recibo orgullosa de nuevo en mis entrañas. Oye Jesús, felicidades por esta poesía que no sé cuánto tiempo te haya llevado poder redactarla, poder refinarla y presentarla ya en este momento tal cual. Pero hay que destacar, haces una recopilación del trabajo de personajes históricos en Oaxaca, oaxaqueños sin duda, parte de su obra, pero también parte de lo negativo que ha trascendido al mundo. Es esto de lo que nos tenemos que despojar, es esto de lo que tenemos que hacer a un lado, Jesús, sin duda. Tú lo estás haciendo ya a través, con esta aportación que hace el Instituto Universitario de Oaxaca, a través de ti, por supuesto, a través de tu trabajo con esta poesía. Sí, gracias. Pues la verdad es que lo que quisiéramos es retomar aquellos días cuando uno podía ir a bañarse al reato ya, cuando podía uno caminar por las calles tranquilamente. De noche tranquilo, salir con la familia. Ir a disfrutar de un buen piedrazo, como decíamos aquí, ahorita que estaba doña Celia Florian, y de disfrutar de toda la riqueza gastronómica de Oaxaca, de todo el arte cultural que tienen tantos compositores oaxaqueños a nivel de todo el Estado, y que realmente han trascendido mucho más allá, y que han dejado un postulado para que todos los oaxaqueños sigamos en el camino que siempre nos trascendió, y que nos hizo saber que los oaxaqueños somos gente de trabajo, gente honorable, y gente que realmente responde ante todo el mundo con mucha honorabilidad. Pero yo creo que sí podemos, Jesús. Yo creo que sí podemos. Yo creo que el día que presentes esta exposición ante muchísima gente, que va a estar seguramente reunidos ahí en la Plaza de la Danza, no sé dónde se esté programado el evento. Sí, al parecer va a ser en la Fuente de las Siete Regiones. En la Fuente de las Siete Regiones, sin duda este pensamiento que tú tienes, esta obra que tú has realizado, va a tener algunos efectos en las personas que lo escuchen. Sí, pues ojalá de verdad es el momento todavía de recapacitar por el bien de, como digo, de nuestra ciudad, de nuestro Estado, por el bien de todos nuestros antecesores, nuestros padres, que siempre nos inculcaron valores de mucha lealtad, de mucha humildad ante todo, pero sobre todo el oaxaqueño reconocido por su gran intelecto que tiene a nivel internacional, habiendo destacado gentes como Juárez, como Porfirio Díaz, que realmente después es sorprendente cómo después de haber echado afuera a los franceses, cuando estuvo exiliado le obsequiaron la espada que había sido de Napoleón, en reconocimiento al gran valor de Porfirio Díaz. Y así como él, mucha gente que ha trabajado por el bien de Oaxaca y que siguen trabajando, sabemos que hay mucha gente honorable, artesanalmente hablando, todos los que se dedican a alebrijes, todo esto, es impresionante la cultura tan grande que tenemos los oaxaqueños. Jesús, tenemos muchísimo que darle al mundo. Sí, la verdad es que desde el momento en que llegan a Oaxaca, el trato nuestro, cuando ha habido oportunidad de traer a extranjeros, nos consideran sumamente amigables el hecho de que los oaxaqueños, a través de nuestra guelaguetza, seguimos aportándole al mundo el que de corazón damos lo que tenemos, aunque sean frijolitos, aunque sea una tortilla, pero nosotros tenemos mucho que darle al mundo. Jesús, algo más que quieras agregarnos. Pues nada, invitarlos a que convivan, realmente la presidencia municipal puso los ojos para que todas las instituciones universitarias, estemos colaborando con ellos a través de diversas instancias, a través de las carreras que tenemos, y nosotros como Instituto Universitario de Oaxaca, tenemos además de la licenciatura en gastronomía, tenemos el posgrado en gastronomía oaxaqueña. Somos la única institución a nivel nacional que sigue preservando todo lo oaxaqueño, y es por eso que seguimos trabajando también con cocineras tradicionales, seguimos yendo a las zonas, así como doña Celia se desplaza y va buscando, nosotros a través de nuestros alumnos buscamos también trascender, y estamos en la Sierra Mixteca, perdón, en la Sierra Norte, en la Sierra Azul, estamos en la Mixteca, estamos en el Papaluapan, en todas las regiones, y básicamente nosotros visitando la Sierra Mazateca, que es de donde somos originarios, y que, como decía doña Celia, allá hay mucho todavía que aprender de todas las cocineras y todo lo nuestro. El Instituto Universitario Oaxaca les abre los brazos a todos aquellos que quieran especializarse en gastronomía oaxaqueña, y que por cierto es, la verdad, un gran honor saber que el primer restaurante oaxaqueño que se abrió en Jerusalén, es un alumno del Instituto Universitario, pero Oaxaca tiene presencia precisamente en Jerusalén y en otros lugares. Felicidades Jesús, muchísimas felicidades, y por supuesto que vamos a estar presentes, el equipo de Espacio Ciudadano estará presente en este gran evento, 485 años de la ciudad de Oaxaca. Auditorio, yo a usted le agradezco el favor de su atención, lo invito para que en la siguiente emisión nos veamos, 11.30 horas del día, canal 071 de Easy. Muchísimas gracias. Gracias Jesús. Gracias. Gracias.